¿Qué es el informe de autopsia? Las heridas de arma blanca, lo que le provocó un shock hipovolémico por la cantidad de sangre que han perdido, fundamentalmente hemorragias internas. Las heridas tuvieron una agonía de entre dos y tres horas. Si tenemos en cuenta que después del ataque caen en el sitio de la casa, según los propios familiares esperaron alrededor de dos horas para que pudiera llegar a la policía o los bomberos o los vehículos que las trasladaran primero al hospital de los juríes. Y después el intento por llegar al hospital de Añatuya, cosa que lamentablemente no sucedió porque, bueno, falleció la segunda víctima. Decíamos, se empleó, según las deducciones que hacen los médicos forenses, un cuchillo de hoja ancha tipo carnicero de gran porte, de unos 20 centímetros. Las heridas fueron punzopenetrantes. Se da cuenta de que Silvia, la mujer del imputado, tenía tres puñaladas. Una que lesionó corazón, aparentemente la primera. Miren ustedes la ubicación de las agresiones, el ataque. Otro, el vaso a nivel de abdomen. Abdomen, todas fueron a nivel de tórax o entre tórax y abdomen, según este informe de los médicos forenses. La cuñada, estamos hablando de Natalia, tenía cuatro puñaladas. Afectó arterias a nivel de abdomen. Hubo una importante hemorragia abdominal. Se observa en los ataques, dice, mucha fuerza, mucha energía aplicada en los cuerpos. Precisamente a su propia mujer le cortó, literalmente, el esternón. Se empleó mucha fuerza y además esto está hablando del tamaño de la hoja del cuchillo con el que la atacó. Un movimiento brusco que atraviesa la estructura ósea del esternón, es lo que dice este informe. Entonces, en definitiva, la causa de muerte es shock hipovolémico, hemorragia interna. Y el detalle este de la agonía, que fue de entre dos y tres horas. Ahora, ¿por qué esta diferencia? Miren ustedes el detalle que no es menor. ¿Por qué a su propia mujer le aplica tres puñaladas y prácticamente la da por muerta? Intenta, aparece en la escena que estaba en otro extremo de la casa, o de ese amplio patio en el que vivía Natalia. Es por eso que cuando ve que su hermana está siendo atacada, va en auxilio, intenta pararlo a Rino Garnica. ¿Y con qué lo hace? Con un rebenque, le aplica latigazos a Garnica. Cuando le aplica un latigazo es que, con toda su furia y en este ataque de locura, va y ataca a su cuñada. Por eso, le aplica cuatro puñaladas. Una más todavía que a su mujer, que ya la había dado por muerta. O sea, Natalia intenta defender sin lograrlo, lamentablemente, a su propia hermana. Natalia es la que le da refugio a Silvia, después de que ella va a dejar debidamente asentado en la policía, que se retiraba de la casa en la que estaba conviviendo con Rino Garnica por los malos tratos y porque, bueno, no quería seguir con esta relación. Natalia le da cobijo y es ahí a donde va a buscar Rino Garnica a su mujer. Había estado horas antes, un día antes, el lunes, fue a ver, con la excusa de tener contacto con su hija, con su nena de seis años, que no quería ver a su padre, se metió debajo de una de las camas, según lo decían sus propios familiares. Según lo decía el mismo hermano de Rino Garnica, porque en este caso son dos hermanos que estaban casados o juntados o en concubinato con estas dos hermanas, que ahora son las víctimas de este doble femicidio. Fíjense que estuvo entonces un día antes y esperó que no haya ningún hombre, que no haya presencia masculina para ir y atacar y terminar en este baño de sangre. Vamos a lo que le decíamos, ¿no? Ocuparnos de compartir con ustedes toda la cobertura de nuestros enviados especiales, de nuestros compañeros Augusto Venturo y Gustavo Ibáñez, allí en Los Juríes primero y después en Lote 40, tratando de aproximarnos mínimamente a tanto dolor, a tanta tragedia. Aquí, testimonios de la familia y también lo que está pasando a nivel judicial. Nos encontramos en el lote 40 a 25 kilómetros aproximadamente de la localidad de Los Juríes, en donde en este preciso lugar fue atacada Silvia y Natalia. Ella no habló con Tomás, le he hecho que se iba a separar, le he hecho que se iba a separar, que se venía a vivir aquí con la hermana. No termino, creo que cuando salí de mi casa a venir a hacer eso. Y ahí cuando me había dicho que sí, que ya estaban en Juríes y llegaban, pues ya estaban muertos. Pedían auxilio los vecinos sobre dos mujeres que estaban lesionadas con arma blanca en el día de ayer. Eso ha sido así, se toma conocimiento. La policía va al lugar, le encuentra a una mujer tirada justo en la entrada de la casa en el lote 40 y a la otra víctima a 140 metros en un domicilio vecino donde ella había llegado a pedir auxilio. Y es ahí donde se moviliza todo con bomberos que las asisten, las llevan hasta el hospital. Una de ellas muere en el hospital y otra camino a capital. Llegamos al lugar y es una vivienda tipo rancho en la cual vivía Natalia, la hermana de quien era expareja del imputado, de Rino Garnica. Y en ese domicilio había sucedido, habían sucedido los hechos. Se encontraban las dos personas víctimas ya fallecidas con los hijos. Se ha realizado una búsqueda de abuso exhaustiva en todo lo que es los registros internos de la Comisaría 48. No hay registro de denuncia. Lo que sí existe es una exposición realizada el 9 de febrero en la cual la señora Silvia manifestaba que ella se retiraba del domicilio en el cual convivían con Garnica en el lote 51 y que fijaba domicilio en la casa de su hermana en el lote 40. Se pudo determinar que él insistía en retomar la relación. Ella se negaba y justamente esto que pasó ayer al mediodía es cuando él llega a la casa se pide hablar con ella y se inició una conversación en la cual le pedía volver, que ella vuelva a la casa y ante la negativa saca el arma y bueno, comienza a lesionar. Tienen una niña en común de 6 años de edad que se encontraba presente al momento de los hechos. Y en el día de hoy se han llevado a cabo las autopsias en la morgue judicial de Santiago y posteriormente va a ser indagado y se llevará a cabo la audiencia de conversión de su aprehensión en detención. Familiares, amigos, vecinos se encuentran inmersos en un profundo dolor aguardando darle el último adiós a estas hermanas. Después que ella se ha venido le ha venido a la pegada o sea después mi cuñado la defendió a ella y así que y ahí andaba él venía y quería ver a la chica y se lo llamaba él no quería venir después ha venido el 6 día lunes ha venido a ver a la chica y la chica salió disparando se metió abajo de la cama porque no quería salir porque diciendo que lo ha pegado ya le sacaba le he entregado y el martes venía hecho ese desastre no esperaba encontrar a mi mujer ella era buena no tenía problema con nadie no sé qué decirle más jamás tenía contrario a lo contrario ella le daba todo a lo demás para mí muy buenas compañeras que la Natalia ha criado varios chicos aquí para los hermanos les ha servido de madre y ahora ha quedado mal porque las criaturas han quedado solas somos todos conocidos somos todos vecinos lamentablemente es una tragedia ustedes están viendo cuando el padre de las niñas desgarrándose de dolor los niños contando mientras yo le daba de comer las nenitas contando la verdad que queremos justicia queremos que se la atienda a los niños que se les dé su su terapia que si necesitan a un psicólogo que se les ayude por favor pedimos justicia lo que más queremos es justicia no queremos ver una mujer más muerta queremos justicia realmente es una tragedia dolorosa para acá para el lote 40 donde todos somos conocidos donde todos nos ayudamos cuando pasa algo es un lamentable hecho una tristeza total una tristeza grande todo quedó mal tantas cosas que nos pasaron no podemos creer de todo lo que está pasando primero perdió mi marido mi padre de ella después viene el siguiente mes tres, cuatro meses perdemos el hermano el tío de ella y ahora le perdemos a ella ya no tenemos lo que pensar por eso lo que yo le pido es justicia que se haga justicia y que se atienda a los niños menores a las nenas más que nada porque como mujeres necesitamos y queremos justicia que esto escuche el pueblo el país y el mundo entero que escuche y que haga justicia por nosotras las mujeres que se recorre